¡Oye! ¿Ya sabes quién llegó? ¡La fuga! ¿Quién? ¡La fuga! ¿Quién? ¿Qué nos pasó? Que nuestro amor se acabó ¿Quién? ¿Qué sucedió? Se nos perdió el amor de tanto usarlo ¿Quién? ¿Qué nos pasó? Este amor debimos guardarlo ¿Qué sucedió? No debimos maltratarlo No sé, que nos pasó Oiga, yo no tengo idea de qué pasó mi vida Pero qué pena que de este bonito idilio la ilusión se nos perdió Cuánto cariño, cuánto cariño tu alma fingió Hoy ya no siento tus caricias Y el amor se terminó www.sonlatina.com Dime por qué, dime por qué Se murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Siento, siento, siento el vivo Y lo que ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué No lo ves que me has dejado Porque yo me enamoré Y es sangre que me reina tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el amor eterno Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Es que el amor que yo tengo Te lo di No preguntándome Mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué No hay más que me has dejado ganar porque yo me enamoré Y es que el amor que yo tengo Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste mi alma morirá Es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Por mi valor Si vienes por dentro Lo que por ti siento Por dentro siento que muero sin ti miento Déjame vivir Es que el amor puro y sincero Te lo di Todo Y yo quisiera olvidarte Pero la verdad lo puedo Sol latina Sol latina Sol latina La exclusividad en buena música Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya estamos por acá en tu programa Causa en la red A través de la www.sol latina.com Recuerde Recuerda que el reprise Lo puedes disfrutar A través de youtube Sol latina S Te recuerdo Por el reprise A través del youtube Sol latina S Y en vivo Nos puedes disfrutar Puedes informarte Puedes bailar La buena mezcla Te cae como anillo Al dedo Así que Oye disfrutarte Este viernes chiquito Gane o pierda Seguiré siendo MLSista Para todos esos atacados Que andan diciendo Mi más sentido Pésame Que mis condolencias Chiquilín Pues no señores Gane o pierda Yo soy MLSista Nadie me va a cambiar Mi forma de pensar Y el ser MLSista de corazón Mi querido DJ Luis De verdad No soy sincero Vea mi gorra Mi gorra lo dice todo Y mi corazón Por supuesto Mi corazón azul Más que demostrado Que soy MLSista A morir Pero bueno No para nada Por lo menos estuvimos Hasta últimas instancias Hasta últimas instancias Representando A todo un país Y los otros Los otritos Rascándose la panza Como siempre Comentaste Pero es que no Pues ustedes hablan Se escudan a través De redes sociales Pero por lo menos uno Hasta el último Lleva el hasta del tricolor En alto Ahí nomás No metamos No metamos En controversia No yo digo nomás Porque donde estaban ustedes Ah Donde estaban ustedes A la espera de que gane El 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 tricampeón MLED Para poder sentirse orgullosos De Ecuador Ven que pierden Ven que pierden Ahí si Le tiran leña al fuego Ahí Resucitan Sobre las cenizas Resurgen sobre las cenizas Como el ave Fénipo y mi hijo Y se acogen a las redes sociales Pero resurgen no para bien Resurgen solamente para despotricar A través de las redes sociales Pero bueno En fin Así son ustedes Ya bueno ¿Qué se puede hacer? Cambiando las neuronas Jamás Ok Ok por acá me dice Que se sintió un poco mal Mi querido DJ Luis No yo nada que ver Yo soy barcelonista Claro O sea yo soy MLSista Y usted es el otro equipo No 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 Yo soy barcelonista Y usted es el otro equipo Claro yo soy el otro equipo Por MLED Por eso también Yo soy el otro equipo Ah perfecto Mi querido DJ Luis Es el otro equipo Yo soy MLSista Él lo acaba de decir A viva voz Tú también Por supuesto yo se lo digo Yo se lo digo No tengo problemas No tengo inconvenientes Yo lo digo Usted es que lo pensó mucho En decir si era o no Del otro equipo ¿Qué pasó mi querido DJ Luis? Del otro equipo Pero del otro club El otro equipo Por eso Claro ¿Y por qué aclara tanto? ¿Por qué no? Del club Del otro equipo Es porque hay varios equipos O sea Liga Cuenca Aucas Claro Mucha gente va a pensar Pero ¿Por qué desglosar? ¿Por qué explicar tanto? ¿Por qué? Porque hay bastantes equipos Más adelante voy a ver ¿Cuál es el meollo del asunto? Algo pasa ahí mi querido DJ Luis Algo pasa ahí Pero bueno vamos con más información De última hora Y es que El diario Extra Publicó que Invadieron el capo ¿El sabía? Claro sí La afición eléctrica Cansada de los malos resultados Y al mismo tiempo Ilusionada De estar de vuelta En la que es su casa Invadió la cancha Así que Algo de favorable Y no De gustar a nadie De que propios Equipos Propios hinchas Del equipo eléctrico Valga la redundancia de palabras Se me salió algo así Como tipo chavo Ajá Pero en todo caso No le veo algo Loable De lo que hayan hecho Los Los hinchas Del equipo eléctrico La tarde de ayer Tras la derrota ¿No? Así es Del equipo azul Así que señores Gana o pierda Tienen que ser Unas personas Conscientes 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 Y respetuosos Y hasta el último Apoyar al equipo Y no porque se estrenó La casa azul El palacio El imperio Con wifi gratis Porque luego de que tuvimos Wifi gratis Los atacados Los arremedones También quisieron Ya están haciendo lo mismo Pero bueno Siempre del mejor Quieren aprender Mi querido DJ Luis Ok está bien Está bien Sí Solo se rehusa No como tú dices Siempre del mejor Hay que aprender Y en este caso Tiene toda la razón Ellos fueron los primeros En wifi Y entonces vino El otro equipo Y ya Se dio también Con el wifi Ayuda al imperio ¿Mande? ¿Ponoce las instalaciones Del imperio? No No he tenido la oportunidad Lo invito a que vaya A darse una vueltita Tampoco quisiera ir No quisiera ir Lo invito mi querido Para que vea Para que vea Lo 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 in Lo in que está El palacio Así lo hice en foto Así lo hice en foto Ah en foto Claro Dicen que era antes La caja de fósforo Ahora es caja de cigarrillos Bueno Si usted lo dice Y de las colombianas Ok mi querido DJ Luis Vamos a decirle A todos nuestros oyentes Que se enganchen A través de la www.solatina.com Y recuerda que estamos Estamos en vivo Y directo Y me puedes Guasasiar Me puedes escribir Puedes hacer Lo que tú quieras A través de la www.solatina.com Ahí me dicen Felicitaciones Hola a ver Johanna Johanna Saluditos dice Johanna Mina Dice saluditos Hola saluditos Ok mi querida Johanna Tamara Mina Johanna Tamara Mina Ok listo Bueno nos vamos con algo de música Porque el DJ Luis Sabe que es jueves y viernes Chiquito Y el cuerpo lo sabe Y el que lo sabe Mi querido DJ Luis Regresamos con más de Sol Latina Señores y señores No se desconecten El chiquilín de la farántula Aguanta que esa no era Ya regresamos No se desconecten Escribiendo letras que me salen cuando pienso en tus ojos Por eso súbele el volumen a esta canción Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración De cada rima, de cada verso Que convertía en poemas tus caricias y besos Súbele el volumen a esta canción Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración De mis corcheas y semifusas Que por la nube tú me impulsas La que me inspira, me motiva, me impulsa Y es que tus besos me convierten en artista Comienzo a cantar sin tener una pista Te veo desnuda en mi pecho cuando sale el sol Y esa silueta me emborracha de pasión Inspiración que me ataca por las madrugadas Como partitura en mi cabeza grabada y mira Por más que intente olvidarte En cada tecla de mi piano negra vuelvo a encontrarte Y que los locos no inventen Que los chismosos no inventen Alejarme de ti que no intenten Porque yo pienso enamorarte cada día más Que los galanes no intenten Los habladores no inventen Alejarme de ti que no intenten Porque yo vivo pa' cantarte y algo más Súbele el volumen a esta canción Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración De cada rima, de cada verso Que convertí en poemas tus caricias y besos Súbele el volumen a esta canción Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración De mis corcheas y semifusas Que por la nube tú me impulsas My Musa My Musa My Musa Yeah, yeah La que me inspira, me motiva, me impulsa Musa My Musa My Musa My Musa My Musa Yeah, yeah, yeah La que me inspira, me motiva, me impulsa Un trío de palabras susurradas al oído Me levanta cuando estoy vencido, caído y afligido Tus caricias tiernas me ponen como Sansón Y soy capaz de levantar un camión de un empujón Soy un yin que no vive sin tu yank Eres el ki que necesito pa' salir a guerrear Me defía las mañanas que me saca de la cama La razón de mi sonrisa cuando el día acaba Musa Yeah, yeah El degenerado Ja, ja La 593 Atacando otra vez Danny B Adi B La máquina Directo al oído Hacia tu corazón A U D Musa My Musa My Musa My Musa My Musa Yeah, yeah La que me inspira, me motiva, me impulsa Musa My Musa My Musa My Musa Yeah, yeah, yeah La que me inspira, me motiva, me impulsa Tengo que decirte Que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí Los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara Lo sabría tan solo con mirarte Por primera vez Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame Las horas pasan como minutos entre tu y yo Pues yo no te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Pues yo no te lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na, 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 na Cada día me ativo Na, 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 na My Bahía Siento que haberte conocido no es casualidad Y ahora que antecedo no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa no quiero perder ni un instante contigo Por eso déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame las horas pasan como a minutos entre tú y yo Buscándote encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na, cada día más vivo Na na, na na, na na, May Bahía Na na, na na, si tu clave te he conocido no es casualidad Na na, na na, y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta a mi niña bonita que valió la pena esperarte Buscándote, encontré la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, lo creé tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na na, na na, déjame que me presente Yo soy May Bahía Na na na, na na, nada, ¿dónde estabas? Ya estabas tan perdida Na na na, na na, si tu clave te he conocido no es casualidad Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Montana de Procure DJ Bex otra vez Mike Bahía Te cantaré a la orilla de tu boca Juan Jair Mike Bahía Juanito Solatina La exclusividad en buena música Escúchame, esto es para ti Estoy feliz, amándote así Arde en fuego mi pasión por verte Tener de sentirte presente siempre Me hace soñar y despierto sentir Que estoy vivo, reír sin sentido Esto que siento es tan real Que a tu lado me siento inmortal Yo sé que estoy lleno con tu corazón Mi manicomio, no quiero salir de ahí Seré todo para ti Mis manos tocarían el sol pa' mostrarte mi amor Seré todo para ti Tu suelo, tu suelo, tu suelo, tu suelo, tu mar Te cuento de nunca acabar Tu agua, tu aire, tu luz Seré todo para ti Seré todo para ti Seré todo para ti Yo seré Tus ojos, tu boca, tu pelo, tu piel, tu cintura A mí me llevan a la luna De movimiento enloquecen a todo ser De eso yo no tengo duda Pierdo la noción del tiempo Cuando beso tus labios No rozo mis dedos por tu cuerpo Yo sé que estoy lleno con tu corazón Mi manicomio, no quiero salir de ahí Seré todo para ti Mis manos tocarían el sol pa' mostrarte mi amor Seré todo para ti Tu suelo, tu suelo, tu suelo, tu mar Tu mar Te cuento de nunca acabar Tu agua, tu aire, tu luz Seré todo para ti Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- Sentirte presente siempre Dice soñar, despierto sentir Estoy vivo, reír sin sentido Esto que siento es tan real Que a tu lado me siento inmortal Yo sé que estoy lleno con tu corazón Mi manicón, yo no quiero salir de ahí Sé que todo es para ti Mis manos tocarían el sol pa' mostrarte mi amor Sé que todo es para ti Tu cielo, tu suelo, tu suelo, tu mar Tu cuento de nunca acabar Tu agua, tu aire, tu luz Seré todo para ti Uh-oh-eh, uh-oh-eh-ah Seré todo para ti Uh-oh-eh, uh-oh-eh-ah Seré todo para ti Uh-oh-eh, uh-oh-eh-ah Yo sé, yeah, yeah, yeah Uh-oh-eh, uh-oh-eh-ah Sol Latina Sol Latina La exclusividad en buena música Ok, seguimos por acá con tu programa Causa en la red Con Chiquirín Recuerda que me puedes llamar en vivo 04256-4142 04256-4142 Recuerda que nos estás viendo y escuchando en directo por la www.solatina.com Y puedes disfrutar en Reprise en Sol Latina S a través del YouTube Reprise Sol Latina S en el YouTube Mi querido DJ Luis Dígamelo Jueves, antes de salir el fin de semana ¿Qué va a ser hoy día? Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día nada Mañana sí tengo por ahí un eventillo Un contratillo Ah, ya, yo pensé que se iba de Eso es mañana Ya lo hizo usted Ya lo hizo usted Porque como es viernes chiquito Cuerpeo, cuerpeo Cuerpeo, cuerpeo Es viernes chiquito Claro, ya Va a ser que le den por el No Por el chiquito Por, por, por No, yo no dije precisamente eso Mi querido A ver, a inicio de la programación Me dice que si es el otro equipo Ya Ahora que le van a dar por el chiquito Hable serio Pues mi querido DJ ¿Será que estoy en duda? ¿Será? ¿Será que con la llegada de muchos Acá las instalaciones ya se les está pegando? No sé ¿Será? A lo mejor Yo creo, no Pero no creo que sea pasoso De muchos A lo mejor usted necesitaba la llavecita De muchos O sea, ¿tú te incluyes? De muchos que llegaron O sea, hable en general Hay que generalizar Hay que generalizar Porque, a ver A ver Sí Ajá Ya Ya, sí Por allá También También Por supuesto Ya, ¿y por acá? En todo caso Por acá También Hace ratón Miguelito Pero, ¿será acaso que usted Para usted fue pasoso O solamente necesitaba la llave Como para Ahí que Para abrir el closet Ajá No, nada que ver Necesitaba la llavecito No, nada que ver ¿Quién será que le habrá dado la llave A mi querido DJ Luis? En todo caso Él lo deja ahí Vamos a ver Mi querido DJ Luis Dígamelo Coménteme ¿Cómo va? ¿Cómo va ese caos en la red? ¿Qué sabe usted? Algo de parándula A ver Bueno, la lamentable noticia De lo que fueron Los tres integrantes De la conocida agrupación Huracán Tropical Fueron tres, ¿no? Ya ha confirmado Ya ha confirmado Fueron tres El señor que Viviana Se hace a cargo del timbalero Viviana Y Pepe Torres Pepe Torres José Torres Y el señor Darlene Torres Quien está Recuperándose Porque se encuentra En terapia intensiva Terapia intensiva Esa es la palabra Muy lamentable Lo que hoy en día Acontece La música El Ecuador en sí Está de luto Tras la pérdida De estos integrantes De una prestigiosa agrupación Hay cabos sueltos Claro ¿Qué pasa en eso? Mire, la semana pasada ¿Se acuerda? Usted se enteró Que se murió Florencio Claro, por supuesto El de Canela Un ícono en Canela Imagínese, mire Juan Gabriel No me haga acordar Porque justamente Ayer En otra estación Radial En la cual pertenezco Yo me senté Y me dijeron Chiquilín Justo ahí Donde estás sentado Estuvo Viviana El fin de semana Justo ahí Donde tú estás sentado Y yo dije Bueno, en todo caso Yo no me lleno De supersticiones No, nada que ver Pero cuando viene Y me dicen Chiquilín Es que por ahí Dijeron que todos Los que se están sentando Ahí están muriendo No, me lleno De supersticiones Pero después vino Alusión a lo que usted Acaba de mencionar Claro De que Bueno Si recordamos un poco En Radio Canela Falleció El señor Mari Contreras Claro De Florencio Seis años ya Entonces Ahí viene como que El meollo del asunto Grandes personas Grandes personas De lo que son En la radio Están muriendo Últimamente En todo caso Este bueno ¿Qué será? Dios es el dueño De la vida De cada uno de nosotros Y solamente lo que Tenemos que hacer Es estar preparados Nadie se prepara Para la muerte No nadie Estoy inesperado Estar preparados Para que tarde o temprano Tengamos que irnos Claro Porque imagínese Y estar preparados ¿A qué mi querido DJ Luis? A que uno de esta vida No se va sin cancelar la cuenta Porque la vida Definitivamente es como Un restaurante Usted no se va de un restaurante Sin pagar la cuenta A no ser que ahora sea canje ¿No? Pero en todo caso Claro Si es canje Obviamente Disfruta el canje La foto Y se despide Pero bueno En todo caso La vida es como un restaurante Nadie se va De este mundo Sin cancelar la cuenta Por acá A ver Algunos mensajitos Felicitaciones Chéveres Listo Recuerda que Estamos en vivo A través de la www.solatina.com Llamadas en vivo El 042 56 41 42 Y su reprise En Sol Latina S Recuerden YouTube No puedes disfrutar El reprise En Sol Latina S Así que bueno Más adelante Terminamos hablando Un poco más Con respecto A lo que Estos tres integrantes Lastimosamente Partieron A los brazos Del señor Y como La señora Viviana Lord Quien ella Cantó Encantó Y hasta el último Fue dando Lo mejor de Sid En cuanto Al talento Que ella poseía Que era El cantar Y animar Al público Al público Ecuatoriano Que muchos Disfrutamos De sus éxitos Y otros Seguidores A través de la Estación Radial Donde tenía Su programa Pues no Todo caso Mi querido DJ Luis El show Debe de continuar Y vamos a darle Más música Más música A nuestros seguidores De la Triple OLD Punto Sol Latina Le gusta la salsa Me fascina la salsa Yo le hago a todo Le hace a todo ¿Usted? También le hago a todo Si le hace a todo Perfecto Me acabo de decir Que es el otro equipo Que le hace a todo Vamos desmenuzando La historia La historia De mi querido DJ Luis A ver Concrete ¿Qué cosa? Concrete De menuz Ya estoy concretando Ya entonces al regreso Ahí ya concreta Vamos Ya regresamos Vamos con Salsita Por acá Galil Galiano Siéntense presente Solo quiero verte a ti Amarte solo a ti Tomarte de la mano Y poderte acariciar Eres lo que soñé Todo lo que imaginé Soy la tinta Y tu cuerpo Es mi trozo de papel Voy a dibujar Un paisaje en tu piel Comenzaré por tu espalda Y seguiré hasta tus pies Allí escribiré Lo que tú me haces sentir En letras muy muy grandes Quiero todo Quiero todo Dame tu risa Cuando me despiertes Llena mi vida Con una mirada Deja en mi cuerpo El olor de tu pelo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Somos ahora Somos ahora Más que un simple sueño Quiero tenerte A mi lado Por siempre Deja que corra el amor Por tus penas Ser solo tuyo Ser solo tuyo Voy a descubrir Voy a descubrir La manera de llegar A la parte más profunda De tu corazón Eres parte de mi Eres parte de mi Y yo soy para ti Esta noche el destino Dice Quiero todo Dame tu risa Cuando me despiertes Llena mi vida Con una mirada Deja en mi cuerpo El olor de tu pelo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Somos ahora Más que un simple sueño Quiero tenerte A mi lado Por siempre Deja que corra el amor Por tus penas Ser solo tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Eres lo que imaginé Todo lo que yo soñé Eres tu Ser solo tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Soy la tinta Y tu cuerpo Es mi trozo de papel Yo solo tuyo Yo solo quiero tenerte Tuyo Ser solo tuyo Observo una foto, un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira, pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo, ni muestres asombro Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas de que quiero a otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Ese tiempo de mi vida quedó atrás Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora lamentablemente Tú vas a llorar Así es Vive lo que quieras Cara dura Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Vive todo lo que quieras Aprende todo lo que puedas Que vas a ser prisionera En tu propio modo de pensar Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Si cara dura A ti te llaman Desde el día que te perdiste Pretendes que yo sea bueno Si conmigo mala fuiste Oye cara dura Oye cara dura Que atrevida eres Otra vez Otra vez ¡Cara dura! Otra vez ¡Cara dura! Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional De mi amor convencional Que ya no soy El que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Ya tú verás Si de lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer www.solatina.com Cuando te perdí Sentí un dolor Siente a mi lado No creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora Ya sobreviviré Vuelvo a vivir Saliendo a amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre Te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida Fuera de esa pena Que lloré Y viviré Porque otro amor llegó Con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibras Borrando fibras que tu ser Dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Y hasta lloré Yo me avergüenza saber Que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Abrió las puertas a mi ser Puedo gritar Puedo gritar Que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo Quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó Con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Ya tengo quien me quiera Y sin ti sobreviviré No tengo tu amor Ni tengo tu calor Pero sin ti tranquilo estaré Ya tengo quien me quiera Y sin ti sobreviviré Vuelves a mí Pidiendo romance No, olvídate nena No hay chance Ya tengo quien me quiera Y sin ti sobreviviré Creías que moriría Que sin ti no viviría Escucha Ahora me río de la vida Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me quiera Y sin ti sobreviviré Yo te di mi cariño Y sin ti sobreviviré No lo supiste valorar, mujer Y sin ti sobreviviré Ahora tengo un nuevo querer Y sin ti sobreviviré Y sin ti sobreviviré De dos en punto Mientras estás almorzando Estás ultimando detalles Para irte a disfrutar De tu almuerzo Puedes sintonizarnos Puedes vernos Puedes escucharnos Puedes reírte Puedes escuchar la voz melodiosa Y las declaraciones Infidentes De mi querido DJ Luis Que hoy jueves Se me ha declarado Será Será, será, será Hoy se me declaró No creo No creo Por supuesto Mi querido DJ Yo lo veo desde ese punto Pues yo creo que Como ha dicho Que es el otro equipo Ya, que más he dicho Que le van a dar mañana Por el chiquito Ya, que más he dicho Supuestamente Y lo último que dijo Fue la tercera El tercero Acuérdate Acuérdate Ahí te quiero ver Tantas cosas En mi cabeza Dios mío Si no te acuerdas Dejémosle el tema No, no, no Usted sí lo tiene ahí Pero yo obviamente No lo voy a decir A ver Es el otro equipo Que mañana le dan Por el chiquito Y lo digo después Pero ahora vamos a hablar De alguien De su ídolo De su ídolo Mi querido Claro, me diga Porque me gusta Como canta Es que a Juan Gabriel Más hijos La diferencia de edades Entre ellos Es grande La una Tiene 42 años Y el otro 22 Pero a ambos Se los une Un mismo apellido Aguilera Ellos aseguran Ser otros hijos Mexicanos Del divo Juan Gabriel La revista mexicana TV y Notas Asegura que recibió En su redacción A Gabriela Aguilera Gil De 42 años Quien dijo Ser la única Hija natural Del fallecido Cantante Juan Gabriel En el acta de nacimiento Consta que fue registrada En Ciudad Juárez Como hija Del intérprete Aunque vive En Eagle Pals Texas Según mi mamá Disfruta De una noche De pasión Una noche De copas Una noche Loca No sabes Lo que le pasó A Juan Gabriel A la Juan Gabriel A la Juan A la Juan A la Juan Dime como tú Dime como tú Dime como tú Vas a ser DJ Luis Bueno Ahora seguimos con más información De Juan Gabriel Y es que Tras una noche De pasión Y mi papá Me dio su apellido Aunque nunca Me buscó La noche De pasión Sucedió En 1974 Cuando el cantante Tenía apenas 23 años Y al parecer Habría estado Confundido Con el arroba La revista También da cuenta De la existencia De Eric Alberto Quien si convivió Con los otros hijos Del divo de Juárez Pero ahora Viven en Las Vegas Donde el compositor Solía visitarlo Aunque nunca se casó Se sabía que tenía Cuatro hijos Con Laura Salas ¿Cómo se llama? Con cuatro hijos Con su Laura Salas Su mejor amiga Solo el mayor De los cuatro hijos Fue declarado El heredero Universal Ya que dicen Que era el único Descendiente Bien lógico Del artista ¿Cómo ven Mi querido DJ Luis? Ahora Hasta usted Podría resultar ser hijo Yo podría ser También apellido Aguilera Por acá su querido amigo Por ahí veía A raíz de la muerte De Juan Gabriel Como publicaron Memes De este sapo Sepultado Que decía Que era la farándula No sé qué cosa El goleador Este El sapo pues No me recuerda Es que ni usted se acuerda Ni yo me acuerdo Y nadie se acuerda De este sapo Que cavó su tumba Está ahí nomás Entras a la puerta 13 Pero ni siquiera está así Como Dios manda Está por ahí nomás Entre esos montes Ahí tirado Ese sapo De la farándula Sepultado Que ya nadie te contrata Ya nadie te quiere Ya estás tirando esa puña Nadie 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 quiere estar contigo Porque eres un maquiavélico Eres malo Eres insidioso Y lo más importante Que no sirves Eres una escoria En este mundo A ti te digo Sapo 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 Decía ser el goleador De la farándula El goleador Decía ser El que sabías todo De la farándula Y ahora Ni en YouTube estás Ve Nadie te quiere Ni en YouTube está Nadie te quiere Es que no tiene nada pues Él solamente Estaba con las modelos Que él mismo las vendía Si Tu las vendías Con ellas Pero como ya no te acolitan Ya no estás en nada Si en nada Y de paso No tienes ni cuerpo Ni cara Ni rostro ni cadera Y entrevistar Hay que perder el tiempo Con una entrevista contigo Porque Con tu tufo Botas a todo el mundo En una entrevista Así que Mi querido sapo Tienes bien cavada Tu tumba Sigue nomás Donde estás Que ya nadie te quiere Nos vamos Mi querido DJ Luis Por ahí destilando veneno Porque se me sorprende Así será No nada que ver Oiga Me encanta como destilas ese veneno ¿Sabes? En serio Si me gusta tu forma de ser En esa parte Está bien mi querido DJ Luis Oiga pero cuénteme ¿Cuál fue el tercer punto? No le voy a decir Que alguien me deja Que alguien me deja Con las ganas Dios mío Mañana más Caos en la red Solamente por La triple B Solatina Punto con Recuerda Si no vistes en vivo Tranquilidad Que hay un reprise Y si quieres escuchar Lo que le dije Al sapo Que está muerto Ahí lo ves por YouTube Solatina Hasta mañana Y saludos para toda La gente del Cerro del Carmen Del Cerro del Carmen Que están disfrutando De la programación De Caos en la red Con Chiquilín Hasta mañana Si Dios lo permite Ya sabes El licenciado Cristian Castillo Más conocido Como el Chiquilín De la información Hasta mañana Mi querido DJ Luis Gracias Hasta mañana Esto fue Solatina.com Recuerda El reprise en la noche Bye bye Triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le dieran vida Tenía el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba A tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me iba a volar A tu lado Y mis ojos Decían cansados Si eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he intentado yo Siempre Siempre que me miraba A los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba A tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Bueno, me había volado A tu lado Y mis ojos Decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado A los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Eres el agua Que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Y tú y yo Mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor tuyo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera ¿Por qué no puedo ni quiero cambiar de estrella? ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero No siento otro Haré todo cuanto pueda A mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Sin ella Luis Ibarra Luis Ibarra Ay amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos botean tus palabras En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encanta no volar Y tu forma de ser, te pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío, mis mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? Yo sé qué será que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte, pero no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas, siento que se descarga mi alma ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Luis Ibarra, Luis Ibarra Sin límites, en mezclas Ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño tu amor Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo El fuego dentro de mí se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, quisiera acostarme contigo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu mazal te maneja No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo El fuego dentro de mí se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, quisiera acostarme contigo, quisiera acostarme contigo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu mazal te maneja No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes lo que estoy sintiendo, ni te imaginas cómo te deseo El fuego dentro de mí se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu mazal te maneja Necesito un amor que me atienda y me llene de besos, tarizas, ternura y me dé su amor Su corazón Necesito un amor que se entregue a mí por completo Que me lleve al cielo y me dé calor Con su pasión Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Y mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore 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 Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Que me dé felicidad y que me haga volver a amar Necesito un amor que me lleve a vivir a un mundo lejos de aquí Tengo de alegría, que me alegre la vida Un amor que esté dispuesto a entregarse al amor como yo Sin temor Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me atienda Que me atienda Y que de mi tome las riendas Que me de su cariñido Que me lleve de besitos Y dentro de un poquito Yo lo necesito a ti Díseme un mate en el pecho Y que me haga feliz Que me regale su amor Que produce el corazón Que me dé calor En noche de la pasión Que yo le diga eres tú Que me desvela Y que vivamos una historia en novela Y levantando la ropa Celebrar con un amor Que a mi me quite la ropa Cuanto lamento Soy tu partida Eres todo para mi Eres mi vida Buena suerte corazón Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés Aquí está mi corazón Y aunque no estés a mi lado Llevo en mi memoria momentos pasados Cuanto reíamos Cuanto lloramos Te espero Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Pronto Porque sin ti Mi alma se muere Mi alma se muere Ey, 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 ey Regresa pronto por favor Regresa pronto mi amor Te espero Te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin Ya no hay flores Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Regresa pronto mi amor Ay, 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 ay Amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Para las palabras no dicen nada Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora ha llegado la vida Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Es que sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Perdóname Porque de mejor manera Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis judías te han fallado Y se estrellaron Y se estrellaron en las curvas De otro huevo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Que este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visite otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar Bajo instinto animal Que este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Luis Ibarra Luis Ibarra Luis Ibarra Sin límites en mezclas No pienso que ya no sé todo Por ti amor No pienso que ya no sé todo Por ti amor No pienso que ya no sé todo Soy mayor que ti No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no flores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que vuelvo a tu nociencia Sé que eso te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Sienteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Me llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí te lo escondió Para levantarte Te amaré, cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Sienteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida Besar esa boca Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Pa' que me llamas Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De carincias y besos que no volverán Música Música El beso de un capricho El sueño de una noche loca El beso de un capricho El beso nuevo de otra boca Música No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón Música Luis Ibarra Luis Ibarra Sin límites en mezclas Música Música ¿Quién sabe? Nadie sabe si me quiere Como dice que me adora Y lo escribe en sus cartas Me ilusiona, me hipnotiza Y esos besos que me matan Y es que su mirada me dio en el alma ¿Quién sabrá? Si en mi vida ella me acompañará Entregado en las buenas y en las malas Como todo el mundo quiere Amor de verdad Sinceridad Música Será o no será Porque es lo más bello que he pasado en vida Pero no supero esta agonía Las dudas destrozan mi corazón Y es la verdad Que se ven las caras y no corazones Nadie está exento de las traiciones Pero en realidad quiero estar contigo Si será ¿Quién sabe? Nadie sabe Si me quiere Como dice que me adora Y lo escribe en sus cartas Me ilusiona, me hipnotiza Y esos besos que me matan Y es que su mirada me dio en el alma ¿Quién sabrá? Si en mi vida ella me acompañará Entregados en las buenas y en las malas Como todo el mundo quiere Amor de verdad Y sinceridad Y sinceridad Yeah DJ Sonero La otra ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe? Y es que nadie sabe Nadie lo comenta En estos casos Todo el mundo cierra su puerta ¿Quién sabrá? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién sabe? El amor que estoy buscando Nadie sabe Ay, que si me acompañará Se quedará aquí El amor Porcivaloa El original Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial De granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tienes como la espuma Que brota el rosal Del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Te amo demasiado Te amo demasiado Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Todo el amor de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Todo el fruto de este amor Te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Yo me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste nadie o triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y la pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Ya sabes joyerito La patria ya es de todo Que diga también De todo presente Luis Ibarra Luis Ibarra Exclusivo Gracias por ver el video Vamos ver Y ya sabes Lo que te méto Es el que me Vamos ver Con Gracias. 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 ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes el venoso de que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y fallo de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh-oh, 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 uh-oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 uh-oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Yo a cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza Lejos de ti no sales de mi cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!